Muy buenos días, muy gente, sean todos más que bienvenidos a Activo con Eddy. Acabo de grabar un videíto donde respondí a algunas cuestionantes o algunos rumores del canal y entre ellos estaba la cuestión de Zafir, que avanza muy poquito y que si ya era una estafa, que daba muy pocas monedas, etc, etc. Pues bien, la página funciona así, da pocas monedas porque de esa forma que ellos rentabilizan la inversión y esta es una moneda que en un futuro es cuándo te va a dejar tu beneficio cuando ellos liberen la blockchain y los proyectos que están dentro de ella tomen fuerza. Una vez que ya la blockchain esté en el aire, tenga su liquidez, tenga sus proyectos, pues tus monedas van a crecer muchísimo de valor y ahí es donde está tu ganancia, no es lo que se está minando día a día al precio actual. Bien, te muestro cómo vas a Zafir y por qué me sigue gustando este proyecto, aunque sea a largo plazo. Bien, mi gente, gracias por ver el videíto, gracias por quedarse ahí, muchas gracias por el apoyo activo con el contenido de este creador. Bien, este es el Black Office que viene siendo como la página de minería. Los mineros son físicos realmente, te lo pueden enviar a casa, pero si no quieres que te los envíen o no quieres pasar tiempo conectando y todo eso, ellos te lo pueden conectar digitalmente desde sus oficinas y también puedes compartir tu minero con más personas, por eso puedes comprar particiones del mismo minero y te llegan pues 3 cuartos, 3 octavos, así sucesivamente, un medio. Te vienes aquí donde dice Shop y le das a Blockchain Tech y este es un minero completo que vale pues 2.000 euros, el digital vale pues 1.500 y las particiones van desde 100 euros, aquí está hasta 800 que es un medio, ya te compras el completo, etcétera, etcétera y te empiezas a minar moneditas. De momento yo estoy desde, a ver, desde qué tiempo este es mi primer minero aquí, desde el día 20 de diciembre de 2021, o sea tengo 2 meses ahora mismo tenemos 2 meses y 4 días y ya hemos logrado pues minar 631 monedas a la mitad serían 315, ¿verdad? 315 monedas por mes que estamos minando, si esta moneda llegara a subir de precio, esta Blockchain liberada, que yo sé que si lo va a hacer muy pronto en un mes por ahí, máximo 2 meses, va a pasar muchas cosas grandes, ¿por qué? aparte de que la moneda es lo que le va a dar liquidez y beneficios directos a nosotros también los proyectos dentro de esta página. Dentro de esos proyectos está este proyecto de Avinov, que es un proyecto de aeronáutica, aviones, creo que lleva tique de avión y todo este tema, hay que leer muy bien toda esta información, pero lo que me interesa a mí directamente es que está dentro de Zenit, del proyecto de Zenit y que la moneda ya está pues aquí en Metamask, está en Uniswap y está aquí en, no sé qué página es esta, a ver qué es esto, esto es P2P, B2B, wow, no sé lo que es. Bien, está aquí la moneda, no sé si la podemos ver directamente en las demás páginas si la he visto, de hecho aquí en la token ya la tengo comprada, compré 800 unidades aquí en la token y la compré por un precio de unos 195, 98 dólares y en menos de 15 días ya he duplicado mi inversión, como pueden ver aquí y eso es gracias que esta moneda pasó de estar en el ranking 40.000 bajó en unos días al 20.000, luego bajó al 8.000, luego bajó al 3.000, en el último vídeo que yo subí creo que estaba en 3.000 y pico y pues el día de hoy ya está en un 198 del ranking, si se pone en el top 100 y sigue bajando pues va a haber muchos problemas aquí con las ganancias o sea la página está súper súper agresiva y súper buena en la moneda y lo más importante que está listada aquí en CoinMarketCap y que aquí no juega 198 excelente un crecimiento brutal desde que salió la moneda aquí está en los últimos tres meses la moneda tiene solamente un mes y el crecimiento es brutal yo compré por aquí sí por ahí y mire ya dónde estamos en sólo 15 días imagínese usted dónde estaremos en un mes dos meses tres meses esperemos que esto siga creciendo y que siga dando su beneficio yo la tengo aquí en la token porque es de las cuatro carteras pues la que me fue más fácil comprarlas pueden comprar en cualquier otra de esas tres que están ahí y esta moneda una vez que salga la blockchain de Zenith esto de Zafir Zenith pues la moneda el proyecto completo y la moneda van a estar dentro de la blockchain y le van a dar pues mucho más solvencia y mucha más estabilidad por otro lado lo que nos interesa a nosotros es que esta moneda salga al mercado ya tenga presencia en CoinMarketCap que creo que la van a liberar ahora en los próximos seis días pues antes del mes de marzo o en los primeros días de marzo y en una conferencia por ahí y si esta moneda pues ya entra ranking se rankea verdad que si la gente la puede comprar libremente si la llegara a ver en Binance etcétera etcétera pues la moneda cogería muchísima fuerza y ahí si estas ganancias se dispararían esto va a pasar muy posible que no pase también es posible pero bueno la única forma de tener beneficio estando en la tómbola desde afuera las cosas pasen o no pasen no nos afectan porque estamos fuera si estamos dentro hay nervios de que las cosas salgan mal pero si salen bien va a haber muchísimo beneficio y esa es la esperanza que tenemos y por eso estamos metidos en esto en los negocios es así siempre haber un riesgo y el que no arriesga no gana y yo prefiero lamentarme de perder un dinero que invertí y no lamentarme de no haberlo invertido y haber perdido todas esas ganancias que pudieron haber existido así que si me hagas y miente no te estoy motivando a que inviertas en esta página simplemente te muestro lo que yo hago y si mañana yo tengo un beneficio x no te sorprenda de mi parte sería todo un saludito fuerte abrazo activo con edis un saludo Gracias por ver el video.